A continuación, conozcamos la historia de un deportista e investigador de nuestra universidad. Hola amigos, estamos con el doctor Valentín Badillo Almaraz, él está adscrito a la Unidad Académica de Estudios Nucleares, conocida como el CREM. El doctor tiene una amplia carrera desde 1980, veanlo, o sea, desde el 80 a la fecha actual, el doctor sigue moviendo las piernas, se sigue retroalimentando en esto que le llaman running o correr. Doctor, bienvenido, platíquenos, ¿cómo se motiva usted día a día para seguir corriendo? Pues mira Omar, después de 43 años de corredor, tienes que ir cultivando la mente, no solo el cuerpo, mente y espíritu. Y es lo que me hace levantarme todos los días a entrenar diferentes rutinas, a hacer las distancias, a planear las competencias, a salir de viaje para otras competencias que con mayor frecuencia se llevan a cabo en ciudades grandes, para hacer la distancia olímpica del maratón, 42 kilómetros con 195 metros, el medio maratón que es 21 kilómetros con 97 metros, es mi distancia preferida, y bueno, las de 10 kilómetros también. Y bueno, pues mis inicios como atleta universitario, fue como corredor de pista de 3000 Steeple Chase, y bueno, pues ahí aprendí sobre todo una muy buena técnica, asesorado por el maestro Rafael Quesada Sandoval, que en paz descanse, otro gran universitario, nos dejó un legado enorme aquí a la gloriosa Universidad Autónoma de Zacatecas. Doc, usted nos habla de la distancia del maratón, del medio maratón, nos platica que su distancia es el medio maratón, entonces ahorita venimos platicando, preparaba para el Atlas, pero en diciembre el doctor prepara el famoso Maradón de Monterrey. Doc, ¿qué es lo que hace día con día para prepararlo? Bueno, pues ya existe mucha información, y bueno, pues toda la experiencia de tantos años, es diferentes rutinas, pero lo básico es un día trote, un día velocidad, un día trote, un día velocidad, o dos días trote, un día velocidad, y el fin de semana la distancia obligada, tiradas largas de 20, 25, 30 kilómetros. Entonces, usted ya está prácticamente a tres, cuatro meses de correrlo, ¿qué es lo que lo lleva a correr ese maratón? Pero, sobre todo, Monterrey. Pues, porque de alguna otra forma su topografía y su clima te da la esperanza de hacer un buen crono. Es cierto, nos da mucho. Amigos, les repito, el doctor Badillo Almaraz, gran compañero universitario, es una de las personas que yo he admirado en esto de lo que es el running, yo también ahí le hago la corrida. Agradecerle, Doc, gracias, no más por la entrevista, gracias por todos estos años dentro de la universidad, formando estudiantes de químicas, de ingeniería, de todas las unidades del Estado. Señores, el doctor Badillo, una gran institución. Gracias, Doc. Muchísimas gracias por su invitación.